Hola, mi nombre es Luisa y estamos en la exhibición de Vistang. Lo que más me gustó de esta área es que, pues, te suben en los clavos, pero no te pasa nada. Solo que si traes manga corta, te van a quedar los pollitos. Eso me pasa a mí. Gracias por estar con la noticia. Adiós.